¿Qué pena me da? Hoy están bajo la cama ¿Qué pena me da? Si te duele demasiado ¿Qué pena me da? Me trataste sin cuidado Por favor no olvides nada No me busques por la mala De ese amor solo hay pedazos Voy a llorar en otros brazos Era ideal, casi real Y yo me enamoraba Tú tan casual Para engañar Mirándome a la cara No se diga más Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Ahora mismo te vas No vuelvas a más Que te ves mejor del otro lado Bien sabes que no Tuviste el valor De sentirte enamorado Si buscabas aventuras Yo también te hace locuras Era ideal, casi real Y yo me enamoraba Y yo me enamoraba Tú tan casual Para engañar Mirándome a la cara Mirándome a la cara No se diga más Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Que pena me da Que pena me da Que pena me da Tú te lo pierdes Qué pena me da Qué pena me da Qué pena me da Qué penita me da Qué pena me da Qué pena me da Qué pena me da Qué penita me da Ahora mismo te vas No vuelvas a más Que te ves mejor del otro lado